Pensábamos que esta clasificación no iba a estar tan bien como la de ayer, porque no había lluvia, no había ese factor de impredecibilidad, pero es que en las clasificaciones que está todo mucho más igualado, siempre vemos también muchísima acción. Y desde luego, aunque hemos tenido un resultado, quizá la primera fila predecible, a partir de ahí ha estado muy, muy interesante. Y vamos a contaros todo lo que ha ocurrido en la clasificación del Gran Premio de China. Esta clasificación que decide el orden de salida de mañana, la carrera larga del Gran Premio de China. Muchísima expectación e incluso cola para salir, después de haber ya tenido hoy la carrera también al sprint. Y vemos, fijamos, que salía Carlos Sainz con neumático medio para ahorrarse un compuesto blando. También Wang Yuzu, cuando ya estaba por completar una vuelta, se metía a boxes, la verdad que no supimos muy bien por qué es esto, simplemente la vuelta no sería del todo buena, y regresaba a boxes. También veíamos en los primeros minutos a Yuki Sunoda quejarse del DRS indicando que no estaba funcionando. Mientras que ya las primeras vueltas iban llegando, Carlos con ese medio además no era medio nuevo, era medio de seis vueltas, estaba bastante usado, quedaba por detrás de Magnussen y Gasly. O sea, es decir, todavía queda muchísimo todavía de clasificación con un Russell que se ponía en primera posición. Vemos a Norris que también escalaba hasta la segunda plaza, y Max Verstappen que ya salía, daba comienzo-vuelta y desde luego que venía para conseguir batir todos los récords. Pero fijaros dónde está Alonso, ¿eh? Ir echando un ojo a dónde está Fernando Alonso, porque Verstappen se ponía por detrás, 55 milésimas y eso que hacía récord del tercer sector. Mientras que Checo Pérez se quejaba de tráfico porque se había encontrado a Alexander Albon, que se quejaba bastante por radio, como es lógico también, sí que es verdad que Albon reportaba por radio que tampoco podía hacer mucho más y sí que es verdad que no hay demasiado espacio hacia dónde ir, pero al final esta curva que es tan complicada con que estés ya ahí perjudica. Entonces es por eso por lo que Checo se ha quejado. Veíamos al propio Albon cerrar vuelta cuarto, porque estos ya están siendo los segundos intentos y mejoraba mucho la pista, tal era así que Oscar Piastri se ponía en primer lugar. Vemos un Oda que reportaba que el DRS ya estaba funcionando, pues gran actualización y Carlos Sainz se ponía en primer lugar, pero era también superado por Lando Norris, una décima que le lograba meter Lando Norris, mientras que Checo Pérez solo escalaba hasta la sexta posición. Queda mucho, tranquilidad, pero únicamente escalaba hasta esa sexta plaza. Y Hamilton ya cruzando línea de meta, ya cruzando bandera cuadros, solo mejoraba hasta la decimosegunda posición, mientras que todos los pilotos de detrás todavía tenían que cerrar su vuelta. No estaba seguro Hamilton que iremos viendo, porque Ricciardo llegaba y le superaba. Cuidado, ya es décimo tercero. Gasly le superaba, ya está bajando. Bueno, no, en este punto ya está por abajo, ya ha caído en zona de eliminación. Lewis Hamilton cayó eliminado en Q1. Pero cuidado, vale, Hamilton ya ha caído, pero sigue estando ahí Charles Leclerc. Ocon, que conseguía también salir, atención, los dos al pin en Q2 en este fin de semana. Charles Leclerc que mejoraba, se ponía en segundo lugar. Yuki Sunoda que mejoraba, pero no era suficiente. Décimo noveno superado otra vez. Ya lo fue ayer, hoy también por Daniel Ricciardo. Y ya aquí concluyó la clasificación con Logan Sarian finalizando en último lugar. Que vimos este incidente que tuvo también en repetición, provocó una bandera amarilla. Por suerte no ocurrió nada más en este sentido, pero se fue contra el muro, contra la grava. No sabíamos bien qué es lo que había ocurrido y es que perdió el control del coche. Y Hamilton, como decimos, la sorpresa sobre todo cayó en Q1. Venía de hacer segundo en la carrera al sprint con un buen ritmo de carrera. También veíamos a Checo diciendo que estuvo cerca de no conseguir pasar, pero es que es lo que digo. Las cámaras sobre todo se centraban en Lewis Hamilton. Los tiempos fueron los siguientes con Zu, Magnus en Hamilton, Sunoda y Sarian eliminados en esta Q1. Así que daba ya comienzo la segunda parte de la clasificación. Daba comienzo la Q2 fijándonos sobre todo en un Daniel Ricciardo que había logrado superar a su compañero de equipo. Se fijaba en él la realización. Vemos a Leclerc que decía que no podía frenar dos veces antes de pasar y eso es porque le habían hecho frenar los coches que había delante. Entonces que no podía estar haciendo eso todo el rato. Fernando Alonso que estaba por comenzar vuelta y nuevamente escalaba hasta la primera posición. Sí que todavía faltan por llegar aún todos los pilotos. Los dos McLaren le superaban con Norris consiguiendo casi dos décimas por delante de su compañero de equipo. Y Verstappen que pulverizaba todos los tiempos morado en los tres sectores. Especialmente sobre todo sacaba su ventaja en el tercero pero ya en el primero y en el segundo también marcaba ese morado. Y aquí empezábamos a ver algo que empezaremos a ver a partir de este momento que ya es momento fuerte, momento de la realidad. Y es que no estaba tan bien Ferrari. Ferrari se quedaba con Leclerc en octavo lugar. Sergio Pérez que sí que lograba mejorar. No era demasiado pero bueno luego ya empujara más. Era todavía quinto y Carlos Sainz cometía un error. Se iba contra el muro y este error de Carlos Sainz que le estamos viendo ahí dado totalmente la vuelta en recta de meta acababa provocando una bandera roja. Por suerte para él el piloto estaba perfecto. No ha sido un golpe fortísimo. Os vamos a explicar qué es lo que le ha pasado. Y es que en esa última curva, ahora que han puesto grava, tocó esa grava y se fue fuera. Perdió el control del coche y colisionó por la parte trasera. Fijaros, tocando con las dos ruedas traseras la grava, perdiendo el control del coche. Que esto os lo comentaremos más adelante a lo largo del día. Pero para los que ayer decían que Norris ganaba tiempo aunque tocase la grava, fijaros lo que pasa en seco, tocando la grava si vas a fondo. Norris ayer no ganó tiempo, pero eso es otra cosa. Carlos Sainz perdía el control del coche. Fijaros que hasta la realización se fijaba en Carlos Sainz padre. Pero Carlos conseguía reemprender la marcha. Regresaba a boxes, fijaros que no tiene el alerón delantero, lo ha perdido completamente. Y había mucha incertidumbre de los daños que pudiera llegar a tener ese coche. Que regresaba a boxes todavía cuando estaba la bandera roja. Le ponían un nuevo alerón y así es como regresó luego a pista cuando se reanudó la sesión. Cuando dejó de estar la bandera roja. Veremos cómo está ese coche, ahora os lo comentaremos. Por cierto, nos ponían también este gráfico para el que os lo hayáis perdido. Verstappen ha ganado la sprint de hoy saliendo cuarto. Russell que conseguía mejorar, escalaba hasta la tercera posición. Carlos que empezaba su vuelta. Veremos cómo está ese coche y no está nada mal, no tenía problemas. Incluso su ingeniero le preguntó, parece que el coche está bien, ¿no? Y dice, pues por lo menos parece que sí. Se quedaba en segunda plaza. Albon que no lograba mejorar y caía eliminado en esta Q2. Leclerc quedaba por detrás de Carlos en esta Q2. Es decir, vemos que ese coche funcionaba perfectamente. Checos que exhalaba hasta la segunda posición. Botas que se colaba in extremis en Q3. Que es echando de más a Lance Stroll. Y esto ha sido la Q2. Los eliminados han sido Stroll en ese undécimo lugar. Ricciardo, Ocon, Albon y Gasly. Que ya de por sí los dos alpines en esta Q2. Tiene bastante mérito. Y el momento de la verdad llegó. La clasificación, la Q3. Llegaba a dar comienzo en el Gran Premio de China. Max Stappen que iba por esa pole. La que sería la cuarta consecutiva de la temporada. E intentar meterse en esos nombres que estáis viendo ahí. De anteriores polemans. E intentar sacar a Hamilton entre los últimos cinco polemans. Pues bueno, por lo menos que Hamilton no repitiese. Que solo tuviese de las últimas cinco ediciones 2017. Un Verstappen apabullante. El primer sector no marcaba Morado. Lo marcaba Alonso. Pero porque no apretaba tanto ahí. Para apretar más en los dos siguientes sectores. Y especialmente el tercero. Era una locura. Fijaros que ya consiguió ponerse en esa primera posición. Checo viene pero se pone segundo. Se queda a casi tres décimas en este punto. Y Fernando Alonso aparece para ponerse en segundo lugar. Se ponía el piloto asturiano. Vamos a esperar. A ver qué es lo que pasa con los siguientes pilotos que vayan llegando. Piastri no puede. Se queda cuarto. Carlos no puede. Se queda quinto. Norris tampoco puede. Consigue ponerse cuarto por delante de su compañero de equipo. Y Leclerc tampoco puede. Se queda séptimo. El tiempo de Alonso era realidad. En esta Q3. Fernando Alonso estaba en este punto. En segundo lugar. Y la realización se fijaba en él. Al igual que también nos fijábamos en Piastri. Quien reportaba que revisasen el suelo. Porque había tenido una salida de pista. Y podía estar dañado. El segundo intento llegaba. Vemos aquí a los dos Ferraris saliendo juntos en ejército. También está saliendo en este punto Piastri. Y regresaba la acción a pista para este último intento en Q3. Quedaba comienzos subidos en el coche de Carlos Sainz. Y Sainz conseguía progresar. Segundo. No llegaba a la pole. Pero estaba en segunda posición. Le supera ligeramente su compañero de equipo. Únicamente por milésimas. Piastri también le supera. Los McLaren muy fuertes. He dicho antes que los Ferrari estábamos viendo que no estaban al final tan fuerte. Por lo menos a una vuelta como nos esperábamos. Botas décimo. Ya es suficiente que ha conseguido colarse entre los diez primeros pilotos. Norris que también mejora el tiempo de su compañero de equipo. Se pone en segundo lugar. Verstappen. Que mejora su propio tiempo. Tampoco es una noticia demasiado novedosa. Fernando Alonso. Que estamos viendo aquí cómo viene para cerrar vuelta. Hacía un tiempazo. Y se ponía segundo. Mínimo ya en este punto. Solo le podía superar Checo Pérez. Porque Hulkenberg no le iba a superar. Y Russell ya había cerrado vuelta. Y efectivamente Checo Pérez siendo el último piloto. Conseguía progresar y ponerse en esa segunda plaza. Max Verstappen que se llama una nueva pole. Cuarta pole de la temporada. Checo Pérez saldrá en primera fila junto a él. Pero la realización y todo el mundo especialmente se ha fijado. En un Fernando Alonso que regresaba a la sonrisa del piloto asturiano. Conseguía esa tercera posición. Pedro de la Rosa incluso ha comentado. Que habían estado hablando antes de qué era lo que podrían llegar a ser capaces hoy. Y hablaba de que octavo era la posición real. Fernando mañana sale tercero. Los resultados han sido los siguientes. Verstappen primero. Checo segundo. Alonso en tercera posición. Norris cuarto. Piastri quinto. Leclerc sexto. Carlos Sainz séptimo. Le supera a su compañero de equipo en esta clasificación. Russell octavo. Hulkenberg noveno. Y Valtteri Bottas en décimo lugar. Espectacular la clasificación que hemos visto nuevamente en el día de hoy. Os queremos comentar los sectores como siempre realizamos. Para que veamos también dónde han ganado tiempo. Especialmente vemos como digo. Verstappen se dejaba algo de tiempo. Que realmente son unas milésimas en el primer sector. Para luego apretar más en el segundo y en el tercero. Vemos que en el segundo le mete décima y media a Sergio Pérez. Pero por ejemplo Alonso que es el que está tercero. Le mete casi tres décimas de diferencia. El segundo también era bastante bueno de Max Stappen. Alonso sobre todo consigue ganar mucho tiempo en el primer sector. El segundo es bueno. El tercero aquí ha pecado un poco más. Pero estos son los sectores que hemos podido ver. Sorprende que sobre todo Carlos Sainz y Leclerc están bien en el tercer sector. En el segundo está especialmente bien Leclerc. Carlos está un poco más peor. Pero luego es que el primero los dos están bastante mal. Y pierden mucho tiempo. Así que bueno. Esto es lo que hemos visto en esta sesión de clasificación. Hoy os hablaremos también en el canal al respecto de mañana. Qué es lo que podemos esperar. Pero eso lo hablaremos como digo más adelante. Espectacular lo que ha sido capaz de hacer una vez más Fernando Alonso. El piloto asturiano que ayer también salió. Consiguió la tercera posición. Y hoy en la sprint ha salido en ese tercer lugar. Hoy consigue en seco. Ayer dijo que en seco no había ritmo. Pues hoy en seco ha conseguido tercero. Por delante de los Ferrari y por delante de los McLaren. Ha hablado de que han cambiado la configuración. Que mañana saldrán de dudas en cuanto a la degradación. Porque hoy en la sprint se han mostrado con una degradación bastante alta. Pero desde luego que a una vuelta este coche sigue funcionando. E incluso os diría que no sigue funcionando como lo ha hecho toda temporada. Sino que cada vez a una vuelta van mejor. Espectacular lo que ha sido capaz de hacer hoy Fernando Alonso. Como os digo os hablaremos más adelante a lo largo del día al respecto sobre ello. Lo hemos dejado un poco de lado. Pero bueno. Es que Verstappen ha logrado la cuarta pole en cuatro carreras. Ayer no lo hizo bajo mojado. Bajo seco. Le ha metido tres décimas a su compañero de equipo. Espectacular Verstappen. Que venía de ganar la sprint saliendo cuarto. Y ahora consigue esta pole. Mañana por supuesto tiene todas las papeletas. Para desde esa primera posición alzarse con el triunfo. Muy bien Checo. Se le está viendo muy cómodo. Se le está viendo cerca de su compañero de equipo. Hoy ha quedado a tres décimas en clasificación. Sí que es verdad. Pero se le está viendo cumplir. Se le está viendo contento con el coche. Y bueno. Pues segundo lugar para Checo Pérez. Muy buena posición de salida. Veremos. Hoy no ha podido tener demasiado ritmo. Porque se ha quedado detrás de un tren que estaba formando Alonso. Y detrás de Carlos Sainz. Hasta que no ha conseguido adelantarlos. No ha mostrado su ritmo real. Y ahí ya había degradado bastante los neumáticos. Veremos mañana partiendo segundo. Cuál es su ritmo real. El que tiene aquí en el circuito de Shanghái. Hablaros además de lo sorprendente que ha sido el ritmo a una vuelta de Ferrari. Ambos superados por los dos McLaren. Por supuesto también por los dos Red Bull. Y por Fernando Alonso. Pero espectacular eso de que hayan sido superados por los dos McLaren. McLaren que aquí habían dicho que no iban a ir del todo bien. En la carrera lo hemos visto. Pero a una vuelta en seco también han estado por detrás. Así que veremos. Habían hablado también de que habían hecho cambios en la configuración. Veremos si es que no lo han fastidiado. O es que sobre todo han querido centrarse en el ritmo en carrera. Que podría llegar a ser el caso. Por supuesto. Lewis Hamilton venía de quedar segundo en la carrera al sprint. Y ha caído en Q1. De la noche a la mañana. Es decir, impresionante lo que le ha pasado a Lewis Hamilton en el día de hoy. Que es que mañana sale decimoctavo. Pues han acabado muchas esperanzas que tenía Lewis Hamilton en el día de hoy. Y lo que se dice, yo creo que tiene bastante razón. Cuando está motivado, salía segundo por ejemplo. Se le ve muy bien. Ha tenido un ritmo espectacular en la sprint. Cuando algo se trunca y no le salen las cosas. Ya se está desconectando. Esta temporada, quiero decir, por supuesto. Por lo que todos sabemos por qué está pasando. Pero se está desconectando. Ya no está centrado en Mercedes. Y cuando tiene por algo por lo que pelear. Se conecta. Cuando no. Desconexión total. Y es lo que le ha pasado en esta carrera. Hablaros también, por cierto. Que nos lo hemos dejado. Carlos Sainz ha sido superado en clasificación por Charles Leclerc. Pero no ha tenido al final daños. Carlos, ya sabemos. Ha provocado una bandera roja y todo. Ha perdido el alerón. Ha tenido que regresar a boxes. Pero luego se ha demostrado que el coche estaba bien. Es decir, hoy ha sido superado por su compañero de equipo. No es nada raro. Ayer realmente Leclerc ya se había mostrado más fuerte. Lo que pasa es que bajo la lluvia. Carlos destacó por delante de él. Pero en seco lo hemos visto ahora mismo por detrás. Veremos en el ritmo de carrera qué es lo que pueden hacer ambos Ferrari. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Que hemos hablado de muchísimos. Y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete. Y nos vemos en el próximo que seguiremos hablando de Fórmula 1.